Esta historia comienza en un sitio llamado el Monte Holliston Hay un grupo de tres amigos llamados Parker, Dan y Joe respectivamente Están esperando su turno para poder subirse a la telesilla Que los llevará a la cima de la montaña para que puedan hacer snowboarding Sin embargo tienen un pequeño inconveniente Parker olvidó la tarjeta de crédito con la que iban a pagar Y el efectivo que llevan simplemente no les alcanza ¡Ay carajo! Sin embargo se les ocurre un plan fantástico Mandar a Parker a coquetearle al conductor de las telesillas para que les cobre poco Y prácticamente los deje subir gratis Y afortunadamente el plan funciona a la perfección Una vez que van arriba comienzan a hablar de sus cosas Pasando el tiempo y quitándose la vida lentamente fumando un cigarrillo Todo normal Lo raro viene cuando en cierto momento las vías de las telesillas se detienen de forma abrupta Y aunque los chicos mantienen la calma Parker se desespera por un momento Sin embargo esto no pasa a más Ya que luego de un momento todo se repara Y vuelve a la normalidad ¡Ay babosa me asustas burra! El grupo por fin llega a la cima de la montaña Mientras se preparan para bajar Joe se topa con una chica llamada Shannon La cual le atrae al instante Y cuando se acerca a hacerle plática Se lleva tremendo empujón por parte de su exnovio El cual luego de disculparse se aleja de la zona Después de esta escenita se ponen a hacer snowboarding Dándonos cuenta que a pesar de que Dan y Joe son expertos en esto Parker es más bien bastante torpe Después de un día extremo lleno de frío y humedad en los calzones El grupo va a echarse un lonchecito Ahí Joe le reclama a Dan Por haber llevado a su novia Confesándole que fue bastante aburrido andar viendo Cómo se caía una y otra vez Interrumpiéndolos a cada momento Y quitándole toda la diversión al día Parker alcanza a escuchar todo esto Y para demostrarle que no se anda con pendejadas Reta a los chicos a subir de nuevo Aunque esta vez tienen la fantástica idea de ir de noche En el camino se topan de nuevo a Shannon Y esta vez Joe le pide su número Para seguir en contacto más adelante El grupo se dirige con el güey de las telecillas Para intentar subir de nuevo Sin embargo el tipo les dice que debido al mal tiempo que se avecina No puede dejarlo subir Pero como estos güeyes simplemente no valoran su vida Logran convencer al hombre Pero justo aquí viene el malentendido Que va a derivar en todo el desastre El conductor de las telecillas tiene que hablar con su jefe Así que deja encargado el puesto a otro empleado Informándole que aún hay 3 personas en la montaña El empleado que quedó como relevo Ve a 3 chicos llegando desde la cima Concluyendo que se trataba de ellos Y apagando de manera inmediata la máquina Dejando varados a los 3 protagonistas Me lleva la pinche chingada El grupo intenta mantener la calma Hablando de boberías y todo eso Cuando de verdad les entran los nervios Es cuando las luces de la zona entera se apagan Y es cuando se dan cuenta que realmente han sido abandonados a su suerte En plena montaña congelada Para acabar la de joder se dan cuenta que era domingo Y como la atracción únicamente abre fines de semana Probablemente estarán atascados ahí Hasta el pinche viernes de la semana que viene Pero todavía no están sufriendo lo suficiente Piensa Diosito Así que decide mandarles tremenda tormenta Para poner las cosas todavía más complicadas Sin embargo en cierto momento Un hombre con una pala mecánica aparece en la zona Haciendo su recorrido habitual A huevo estamos salvados Piensan los chicos Y les arrojan todo lo que tienen a la mano Para llamar su atención Y cuando creen que lo han conseguido Pues no Y termina por irse como si nada estuviese pasando Hasta nunca putines Entre más pasan las horas El grupo se pone peor y peor Y aunque el grupo intenta pensar en soluciones Para su situación actual Su instinto les indica que la acción más fácil Es lo que ustedes y yo estamos pensando Saltar y madrearse lo menos posible Es entonces que Dan con sus huevos del tamaño de un elefante Se arma de valor Y luego de despedirse de Parker y de su mejor amigo Ejecuta su brillante plan Obviamente del tremendo putazo Se quebró ambas piernas de forma horrenda Por lo que ahora tiene dos salidas O muere de frío O de sangrado Ambas son buenas supongo El pobre desgraciado se ve obligado A hacerse un par de torniquetes Para evitar el desangro Y mientras tanto sus amigos Pensarán en otra clase de solución Joe tiene la fantástica idea De trepar por los rieles de las telecillas Hasta estar cerca de uno de los postes Y poder descender hasta la zona segura Y justo cuando está por poner en marcha su estrategia Por fortuna sus amigos Aulletan al lobito Arrojándole cosas Y manteniéndolo a salvo Por ahora El Joe ahora si se pone las pilas Se cuelga del cable Y empieza a avanzar por él Pero no A la mera hora se arrepiente Y vuelve a sentarse Por una simple razón Se acaba de dar cuenta Que la jauría entera de lobos Está debajo de la silla Y de un momento a otro Terminan chingándose al pobre Dan Y su novia llora Y hace berriches Y todo eso La pareja está tan desesperada Que comienza a culparse El uno al otro Ya que Joe tenía años De conocer a su amigo Y pues la chica Era su novia Pero no pasa a más Porque luego de unos minutos Se arrepienten Y hasta se piden disculpas Y se abrazan Y todo el show El dúo pasa tanto tiempo En la telecilla Que incluso les amanece En el lugar Y para cuando Parker reacciona Se da cuenta Que una de sus manos Se ha quedado anclada Al barandal de protección Y debido al frío Prácticamente se le ha quedado pegada Sin pensárselo dos veces La chica abre su mano A la fuerza Dañándosela gravemente En el proceso Y sumado a las quemaduras Por congelamiento Que ambos presentaban Su situación No es muy favorable Que digamos Ahora si ya La chingada Dice el Joe E intenta subir de nuevo Por la guía de las telecillas Sin embargo En ese momento Uno de los tornillos Comienza a zafarse Además de que las manos De Joe Se van dañando Entre más avanza Comprobando una vez más Que la vida odia A estos tres güeyes Por fortuna El chico llega Hasta otra de las telecillas Y le pide a Parker Que lance cerca de él Uno de sus bastones de esquí Para poder defenderse De los chingados lobos Pero aún no cantemos victoria Porque al chico Aún le falta Un tramo importante Por recorrer Y sus manos Cada vez se dañan Más y más Por fortuna Y luego de un tremendo Resbalón Logra su cometido Se arma con el bastón Y a pesar de que Uno de los lobos Le mete tremenda mordida Termina ahuyentándolo De un garrotazo En todo el lomo Después de esto Se hace con los esquís Y prometiendo que Volvería con ayuda Se aleja de la zona Con los lobos Siguiéndole la pista Las horas pasan Y pasan A tal grado En que la chica Aguanta otra noche entera Hasta amanecer de nuevo Al darse cuenta Que Joe simplemente No ha vuelto Decide intentar La desesperada Desafortunadamente En el proceso El tornillo de la telesilla Se zafa Haciendo que la chica Quede colgando Y a pesar de que Se arma de valor Y termina por soltarse Pues bueno Sorpresa La chica logra Quitarse la silla De encima Y se va arrastrando Colina abajo Para encontrar algún sitio seguro Solo para toparse Con la manada de lobos Devorando los restos Del pobre Joe El cual simplemente No logró llegar lejos Lo bueno de esto Es que terminan Ignorando a la chica Para seguir comiendo Y con las últimas fuerzas Que le quedaban Se logra arrastrar Hasta orillas de la carretera Donde cae desmayada Por el agotamiento En ese momento Un coche que iba pasando Por ahí Frena en seco Para auxiliarla Y luego de subirla E informarle Que todo estará bien Finalizamos la historia La verdad es que no sé Si fue una huevo Triunfó el mal Porque una sobrevivió Pero tampoco es un Qué hermosa historia Tío Porque bueno Ellos se lo buscaron Así que mejor Pondré este Oye estoy confundido Es un final triste O un final feliz Es un final y basta Yo ya te conté una Ahora tú cuéntame ¿Qué te pareció La historia del día de hoy? Recuerda seguirme En mis redes sociales Y regálame un like Congelado Para que YouTube Nos trate bonito Por mi parte Sería todo Nos vemos Nos vemos